Si te levantas un día triste y glorido de la vida, pide un abrazo, pide un abrazo, pide un abrazo. Si un día no sabes qué hacer, no sabes qué camino tomar, búscate un amigo y pide un abrazo, pide un abrazo, pide un abrazo. Si un día todo te sale muy mal, si las cosas no te vienen de frente, búscate un camino diferente y busca a alguien que te dé un abrazo, que te dé un abrazo, que te dé un abrazo, que te dé un abrazo. Y quizás ese día será el mejor abrazo de tu vida. Sabes un abrazo es, es todo energía, un abrazo es lo que estás esperando quizás en tu vida. Búscate un amigo y pide un abrazo, pide un abrazo, pide un abrazo. Si un día todo te sale muy mal, si las cosas no te vienen de frente, búscate un camino diferente y busca a alguien que te dé un abrazo, que te dé un abrazo. Que te dé un abrazo, que te dé un abrazo, que te dé un abrazo. Y quizás ese día será el mejor abrazo de tu vida. Sabes un abrazo es, es todo energía, un abrazo es lo que estás esperando quizás en tu vida. Un abrazo es, algo que nunca has esperado, y que cuando te llega, te encuentras animado, entonces pide un abrazo.